P-P-P-X on the beat P-P-P-X on the beat P-P-P-X on the beat P-P-P-P-X on the beat P-P-P-P-X on the beat P-P-P-P-P-X on the beat Pa' que gusta muestra como es importante y diga tu ruyentes Pa' que gusta muestra como es tu ruyentes Pa' que gusta muestra como es importante y diga tu ruyentes Por eso que si como a la chocuna va Para y alza la cabeza que le acabó Y alza la cabeza que le acabó Y alza la cabeza que le acabó